hola bienvenido nuevamente a mi canal a tu gusto en este vídeo quiero mostrarte dos formas de pelar la papa sancochada con facilidad la comida peruana tiene un montón de platos en los que se incluye la papa sancochada como por ejemplo la papa la guancayina, la papa rellena, la causa, el ají de gallina etcétera y honestamente la parte más tediosa y fastidiosa es tener que pelarlas primero te voy a mostrar cómo solía yo pelar las papas primero lo ponía a sancochar esperaba que se enfriara para poder pelarlas pero el problema era como puedes ver no se pela con tanta facilidad y sale con pedazos de papa como puedes ver y me demoraba mucho y ya está pero como puedes ver me llevé gran parte de papa con este método que te voy a enseñar va a ser mucho más práctico lo único que tienes que hacer es hay dos formas como te dije la primera es antes de meterla a sancochar le haces un pequeño corte acá superficial todo así alrededor de la papa desde que empieza hasta donde se termina ahí juntos y luego lo llevas a sancochar la otra forma es simplemente ponerla así sin hacerle ningún corte y ahora te mostraré como como lo pelarás lo llevaré a sancochar y bueno aquí ya tenemos la papa que acabo de sacar de la olla está súper caliente y como puedes ver esta es la papa que he partido que hecho el corte al red alrededor y la de acá es la que no tiene corte generalmente la que tiene corte en este tipo lo hago cuando voy a usar solamente tres papas o cuatro porque lo que voy a hacer eso está bien caliente lo que voy a hacer es lo voy a colocar en agua fría es esta agua fría lo voy a colocar acá para saber lo que va a pasar pues acá está el que se ha cortado y vas a ver que la forma de pelarlo va a ser mucho más sencilla como puedes ver salió toda la cáscara pura cáscara y casi nada de papa y ya está listo ahora te mostraré la otra forma esta otra forma lo utilizo cuando voy a hacer una gran cantidad de papas porque tú sabes que va en una olla y no puedo tener el control de las papas que están al fondo en cambio esto si sé calculo más o menos cuando ya están todas y las saco pues porque si lo dejo también pasar pues se va a desmoronar la papa entonces ahora te voy a mostrar cómo hago para que está caliente todavía cómo hago como te dije tiene que estar caliente te acuerdas que te había dicho que la primera papa yo esperaba todavía que se enfriara para para pelarla pues en este caso no en este caso caliente coloco coloco mi este mi tenedor y con un cuchillo desde la punta le hago así y se va pelando mira fácilmente como puedes ver y sale pura cáscara en la primera papa te acuerdas que salía pedacitos por pedacitos tengo que ver la forma en que tú puedas verlo cambio acá mira te das cuenta la papa está caliente como puedes ver está humeando todavía y mira y acá está todo como puedes ver aquí están las dos formas de pelar la papa bueno tú puedes elegir y que más te guste espero te haya gustado este tip te invito a que nos visites en instagram el link está en la descripción abajo y quiero aprovechar también para agradecer a todos mis suscriptores a los lindos comentarios que me dejan y a mi querida amiga dice que siempre cuento con su apoyo y a mi esposo que aunque no lo ves está detrás de las cámaras ayudándome con nosotros hasta nuestro próximo vídeo